Hola, muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Este es un nuevo vídeo de Brutal Legends, chicos, vamos a continuar y lo bajamos. Muy bien, ¿estáis listos? Sí, desde hace una hora. ¿Y tú? Por supuesto, al empalamiento. Primero, nos cargaremos esa torre. ¿Cuál exactamente? No quiero equivocarme y acabar empalado. Esa. Esa de ahí. Vaya, ¿cómo has hecho eso? No estoy muy seguro. La luz indica el sitio, id. He trabajado con pipas buenos, pero vosotros sí que sabéis pasar inadvertidos. Es imposible que os vean venir. Ah, sí, claro, perdón. Bien, así me gusta. Abajo con ella. Ninguna construcción se os resiste. Eso era pan comido. A menos que monten esos putos chismes en las paredes. ¡Mierda! Igual evitamos que nos vean juntos. Yo también solía ser sigiloso. ¿Ah, sí? ¿Por qué no subes a este amplio y a ver si sigues siéndolo? Vamos a moverme entre las sombras con los chicos. Muy bien, Doc. Esa cosa controla los empaladores de las paredes. ¿Tú crees? Perdona, es mi primera visita a la grieta, ¿vale? No sé por qué estás tan preocupado. Operación. Bueno, no es por la fuerza. Tienes toda la fuerza del mundo. Gracias, tío. Es más un problema de... control. ¡Ah! Sí. ¡Toma! ¡Mirda! Vale, hay que derribar la siguiente torre. Pero quiero que avancen solo los pipas. Los demás quedan atrás hasta que tiren la torre. ¡Bien! ¡Relajado! ¿Puedo subirme a tus hombros, hermano? Bien, solo vosotros. Estamos disculpidos. Bien, solo vosotros. Por aquí hacia la luz. Recibid. Disculpa. ¿Tengo algo en los dientes? ¡Genial! Ya decía yo que olía a laca. ¡Gaña a esos cabrones de Lion One! ¡Gueta verde! ¡Oh, gaña a esos cabrones de Lion One! ¡Ey, Emi! ¡Emi! ¡Emi, tenaz! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Una batalla y seremos libres! Vale, ya no hay más. ¡Un hurra por esas pipas! ¡Hoohoo! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Mirad esa pancarta! Creo que saben que venimos. Vamos a quitarla. A Lars le rompería el corazón. ¿Y esperas reservarte ese placer para ti? No se fían de mí. Creen que soy una bebé lágrimas. ¿Por qué creen eso? Mis padres lucharon en la rebelión de las lágrimas negras. Fue hace mucho, pero ninguno de ellos confiará del todo en mí. No importa cuánto haga por nuestra causa. Y ahora que lo sabes, tampoco confiarás en mí. Lo hago. Hasta que te vuelvan contra mí. Ven. Mi padre me dio esto. Me dijo que era de mi madre. Es lo único que tengo de ella. Y te lo confío. A ti. ¿Sin reservas? Sin reservas. ¿Qué traición es esta? Nadie más que yo matará a Lion White hoy. perfume. Es grande. No. No.